¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque nos dan horas de vistas Entonces, está bien Pero bueno, en este caso Yanen va de intelecto, consiguió su Extremes y Awakened Por fin llegó a México, bueno, a Global A México también, claro, aparte Llegó a Global En este caso, bueno, vamos a hablar un poquito de los días Esta carta es una Mamada de cartas Es una excelente carta, o sea, la verdad es una bestia Lo es Es una mamada de cartas Es correcto, es una mamada Porque de entrada, pues, es líder de 90% De intelecto Cosa que es bastante buena para Clash Y obviamente ya saben eso, ¿no? También, pues, tiene daño inmenso Oye, espérate, y si hay alguien que es el primer video que ve No lo sabe ¿Qué? Diles, diles Aparte de Clash, ¿para qué otra cosa sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Bueno, pues, para un equipo de intelecto, güey Muy bien Y bueno Eso como líder ¿No? También esta unidad Para los que no han visto ningún video Y fue por primera vez Entra en Transformation Boost Que es una categoría, muchachos Y también Movie Voces Es otra categoría Es otra categoría, correcto Generalmente lo van a usar en Movie Voces A menos que no tengan nada de Movie Voces Y tengan Transformation Boost Si ustedes tienen Transformation Boost Sería el Boo El Boo que es el Strength Es correcto Pero bueno Ese es el líder Este, pues, también, muchachos En su superataque Baja bastante la defensa del enemigo Cosa que se ayuda para muchos, muchos eventos difíciles Este Y también caza daño inmenso Cosa que la hicieron un poquito upgrade Más o menos Bueno, ahorita hablamos del pasivo Pero Más o menos ya si lo tienen Rainbow Como varios de ustedes seguramente Yo no Pero varios de ustedes Él lo tiene Es una carta vieja Este Estará pegando Yo creo que por 3 millones Más o menos Ya con todo su pasivo De hecho los dos ya nembas Los tengan Rainbow Ah, mira Yo solo usaba el de Strength Pero La verdad es una puerca de carta Y ahorita van a ver por qué Y esta Ahora ya que tiene Extremity Awakened Les va a ayudar para facilitarles Los Super Barroads Correcto Tanto el Extreme Intel O sea, cuando usan ustedes Extreme Intel Como el de ¿Cuál es el otro? Extreme Correcto Y posteriormente para Movie Boss Que pronto al parecer va a venir Con los 300 millones de descargas Sí Pero Este, bueno Hablemos un poquito del pasivo Para que lo conozcan Es ataque y defensa 70% Cosa que está Bastante, bastante bueno Hace guardia para abajo Para todos los ataques Entonces de entrada Es un tanque naturalmente Es que es una puercada Y también tiene la Medium Chance Que es 25% Para evadir cualquier ataque Incluyendo Super Attack Entonces tiene Dodge Y aparte es tanque Si le pegan Entonces Yo he visto Mínimo algunos videos En donde En el último stage De Super Battle Road Incluso con desventaja Le pegan por 10 mil Sin items O sea Es muy poquito Para todos nosotros Que ya lo tenemos Rainbow Y que obviamente Por cuestiones De que no sabíamos Cómo iba a estar el Extreme Si le metimos como Todo de Dodge O sea de evasión Este Pues habrá que esperar A que nos vuelva a salir la carta Para De esta manera Cambiarle Varias evasiones Por críticos Correcto Entonces generalmente Críticos va a querer Y un poquito de adicionales Pero también En su pasivo Tiene que cuando le pegan Por primera vez El turno Adquiere 40% De ataque Durante 4 turnos Esto implica Que O sea Es una mamada O sea Suena repetitivo Pero es Básicamente 110% De 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 Modificador Una bestialidad Tiene buena defensa Y aparte Este Tanquea para abajo siempre ¿No? Y ya tiene chance de Dodge Entonces Pues que mejor ¿No? Y bueno Vamos un poquito Con los Blinks ¿No? Si A ver dime ¿Cuáles son los Blinks? Miren Tiene Big Bad Boss Que eso siempre es bueno En un equipo de Extreme Si Tiene Shocking Speed Que varias personas Que lo tienen Es para aquí Meramente Este Tiene Metamorphosis Que recupera 5% de HP Cosa que está súper súper bien La verdad Brutal Beatdown Que es ataque 10% Este Link en particular Lo tiene Deja ver a alguien Alguien así como Uy súper importante No sé Este Drunk's Formation Boost Lo tiene Golden Freezer Lo tiene Para alguno de Extreme ¿No? De muy voz Pues 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 Parece que casi nadie Entonces Pues bueno Es el link Que rara vez lo van a activar Sin embargo Hay en varias unidades Que lo tienen Entonces situacionalmente Puede pasarlo Nightmare Ataque 10% Se lo tienen los Zamasu Nightmare Before Christmas ¿No? Esa vez Sí Sí Los Zamasu lo tienen Los Broly lo tienen Este Goku Black lo tiene Freezer O sea Hay muchas unidades Que lo tienen Entonces Va a ser normal Los malos normalmente Va a ser normal Que Es una pesadilla De todos Va a ser muy normal Que lo activen También tenemos Fear and Faith Que es más 2 de aquí También varios Villanos lo tienen Entonces Pues a ver ¿Qué pasa? Ellos tienen fe de ganar Es correcto Se encuentran con Goku Y me la apapura madre Y también tenemos Fear is Battle Que es el link más común En casi todas las cartas Entonces Tenemos pues de entrada Tres Sí Tres este De pasivo de ataque Y uno que es Big Bad Boss Que es ataque y defensa ¿No? Entonces Bastante Bastante Buena Opción ¿No? Sí De hecho El Extreme Zero Awakened Está bastante sencillo La verdad es que Lo importante aquí Sería llevar Un equipo de Fusion Para que se les haga Más sencillo Este es el equipo Que tiene Este digamos Ventaja Ante este stage Y obviamente Siendo Yanen Bintel Pues van a querer Llevarse la mayor cantidad Posible de Personajes Fusion físicos Correcto Que tienen ¿No? En este caso Yo por ejemplo Yo me llevé A Gogeta LR Exactamente el mismo equipo Este me llevé ¿El mismo? El mismo Ah pues miren Los equipos que usamos Fue Gogeta LR De líder Obviamente tomaron Otro líder igual Gotenks Super Saiyan 3 Físico Gotenks Super Saiyan 1 Super Saiyan 1 Igual físico Y el Gogeta Strength Que tiene Extreme Zero Awakened Ese les va a ayudar Muchísimo Porque Aparte Le pega a todos Por igual El Gogeta De Agility O sea Es el Gogeta De la película Que también está muy chido Aguanta chido Y a pesar de todo El Gogeta Super Saiyan 4 De Tech Está bastante bien Si le pegan fuerte Pero Tiene opción De evasión Yo lo tengo Rainbow Y aguanto bien No baja mucho Pero aguanta Para que En el siguiente turno Puedan entrar Ya sea el Gogeta LR O alguno De los otros Personajes Eh No está complicado Honestamente Creo que nos tardamos En total Media hora Haciéndolo Yo Me iba a tardar menos De hecho Como 22 minutos Pero Pues estaba jugando Otra cosa en el Inter Entonces media hora O sea No es tardado Perdón Bueno Yo me tardé 29 minutos 40 Se tardó 22 minutos 54 Bueno Me tardé 30 de cacho Porque estaba jugando Otra cosa ¿Qué no escuchas? Bueno Aproximadamente Se tardas media hora Si te situas de corrido Si lo quieren Ir Este Ir amenizando A lo largo de los días Pues obviamente Cada quien Jueguen como ustedes quieran Nosotros porque somos unos atascados Y necesitamos contenido Correcto Pero bueno También una de las cosas Cuando este ha sido su equipo Obviamente lo de físico Pero si no tienen el líder Por ejemplo No tienen al Gogeta LR Pueden usar al Gogeta Super Saiyan 4 en vez O Lleven su equipo super Muy cargado de físicos Obviamente Goten Super Saiyan Goten Super Saiyan 3 Son la mejor opción Porque es mera Son de la categoría Si tienen por ejemplo A Keir y a Kefra Podrían armar un equipo De super físico Correcto Y se llevan a Goten Super Saiyan 3 De líder Correcto Pueden agarrar De amigo Un Gogeta Un LR de amigo Que sería lo más conveniente Porque ese güey Si echa crítico Así en Rainbow Tom va acá Marrando Si le está bajando 7 o 8 barras De vida Ya en los últimos Estellos Entonces Vale la pena Si 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 Este Entonces pues Pues si Si ese es el equipo Que recomendamos Si la verdad Capitán América Escríbenos No nos has escrito Por tanto Pinche cuenta Si Capitán América No nos escribe En los próximos Dos días Rerrifamos la cuenta Es correcto Es correcto Así que Aguas amigo Si 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 O sea sé que Ya te dejaste el pasado Estás allá con Con Peggy Y todo el pedo Pero no mames No quieres tu cuenta O que chingados Es correcto Pero Así que todos ustedes Que nos han escrito Que ustedes querían Esa cuenta Aparecieron el log Si O esperen a que el güey No nos escriba En dos días Están convencieros Y este Rerrifaremos la cuenta Correcto En los que quedaron Finalistas ya Anteriormente Así es Así es Y bueno pues Eso Parece que fue todo Eso fue todo Por el día de hoy Nos quedaron aproximadamente Dos minutos Tenemos que hacer dos minutos Porque tenemos que hacer dos minutos Cuéntanos Ah pues miren Es sencillo Vosotros No vamos a hacer un video De media hora Veintidós minutos De todo El stream sea Awakened Es un mamón Porque pues Se puede volver un poco tedioso Y Si se dan cuenta Ya terminamos de hablar Del stage Y de que se puede Y que no se puede hacer Ya después verán el showcase Que va a ser lo mismo Pero Va a ser aplicado Exactamente Vamos a repetir los links Vamos a repetir Las categorías Porque no se nos ocurre Nada más Esto Es un canal de Dockan Porque pide información Porque muchos de ustedes A veces no ven todos los videos Entonces Pues para ustedes Que no ven los videos pasados O para ustedes Que son nuevos Y demás Que por cierto Y les sea flojera Ver los videos anteriores Un saludo para Tony De la universidad Hola Tony No se quien seas Tony Pero Que bueno que nos ven Te quedaría bien Te quedaría bien Me quedaría bien Si Un día invitamos a Tony Aquí a echar No Ok No si obvio Si No El lo dijo Tony No yo Bueno Pero bueno Este Entonces Hice un minuto Uy Si Uy se nos acabó el tiempo Oh bueno muchachos Que creen No no La soledad Veanlos al próximo capítulo El día El terror Que es lo que pasará Con esta cuenta Descubran el próximo capítulo De Leyenda Z Sacarán un Krillin LR No lo sé Sacarán un Krillin Que se muere solo Tal vez No lo sabemos muchachos Ah Un bueno Voy a enserar Estaba pensando En decirles A los 300 millones Pero es otro video Entonces No vayan a la verga No 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 se vayan Allí No 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 tan alto Ahí yo estoy Ya estoy Perdón si soy muy agresivo Con los franceses Pero los queremos El alawar ya nos ha escrito Desde hace rato Ya nos ha escrito Gracias por decirme Que Que cada vez Estoy más guapo Ya consiguió un novio Sí 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 Este Y bueno A todos ustedes Que nos escriben Todos los días Muchas gracias Este Gracias por Por su apoyo Son mi inspiración Son mi inspiración Pues Pues Gracias a todos ustedes Por su apoyo Y por Por tomarse la molestia Y el tiempo de De escribirnos Sí Son chidos Son la hostia Son la hostia Son la hostia ¿Es un canal español o qué? Sí Son la hostia Pues a ti te dijeron español ¿Cuándo encontrábamos? Ah sí Que me dijeron español O sea Eso se llama Discriminación racial Pero bueno Bueno muchachos Ahora sí ya se acabó Ahora sí ya se acabó Este Si llegan a tener alguna duda Algún problema O algo con este Extreme Awakened Escríbanos En los comentarios O en Instagram Y les vamos a contestar Perdón para toda la gente Que de pronto nos escribe Y no les contestamos Inmediatamente Tenemos cosas que hacer chavos Se los juro Tristemente sí Entonces O sea Tristemente todavía No nos pagan por Esto Entonces no podemos Pero con la ayuda De su mamá Y su tarjeta de crédito Eso podrá cambiar No Este No ya que lleguemos Pero esperemos algún día Ya nos paguen chido Ya que lleguemos a los mil O sea Échanos la mano con eso Si no pues No Entonces Yo soy el ojete Para esto No sé ¿No? ¿Ya? ¿Cómo? No entendieron No, no, no Como yo les digo siempre Mis suscriptores Ah, sí Que nos echen la mano A llegar a eso Exacto Y si no pues Que ojetes Pues sí Que mal pedo La neta Bueno, bueno muchachos Esperamos que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Comenten, compartan Ya saben Todo lo de siempre Siganos en redes sociales Y Como siempre Ahorren piedras Y oigan ¿Y saben qué? Ahorren piedras Jajaja Dios Ahorren piedras Ahorren piedras Ahorren piedras Gracias por ver el video.